¡Llego tardísimo! ¡Llego tarde! ¡Llego tardísimo! Es que chicos, no he parado, no he parado, no he parado. ¿Qué día? Sí, así pasa, así pasa. Llego tarde, pero bueno, pues que se metan los que tengan que entrar y... Y los que no, pues ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Dios mío! Así es. Estás en México, Anita. ¡Qué maravilla! ¡Disfruta! ¡Cuídate! 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 ¡Pero goza! Esta ciudad es maravillosa. Gracias, Joshua. ¡Qué bonito cantar contigo! ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? Ahí vamos. Pasando cosas en la vida, pero ahí vamos. Siempre, siempre con buena actitud, siempre con optimismo, siempre con ganas. La vida sigue, la vida sigue y sigue y sigue. Y trae cosas hermosas. Perdóname por entrar tan tarde, pero... Este... ¡Híjole! ¿Sí? He estado como muy llena de cosas que hacer y... Con muchos pendientillos y bueno. Eh... ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿cómo va la vida? Enrique Delgadillo, ¿no? Conozco otro Delgadillo cantante, pero no Enrique Delgadillo, ¿no? Este... ¿Cómo va? ¿Cómo están? Ya saben la sorpresa de Navidad, ¿verdad? Porque ya nos dejaron subirlo. Fue un evento increíble que van a ver a partir de... Este... ¡Sí, sí, sí! ¡Corrí, mi Queens! ¡Corrí, corrí, corrí! Eh... ¡Corrí muy rápido! Pero aquí estoy. Aquí estoy. Eh... Porque mañana... Mañana vienen a filmarme para poner el arbolito de Navidad y... Y... pues bueno, aquí andamos. Este... ¡Ja, ja, ja! No, entré corriendo, corriendo. Mañana... ¡No! La pongo mañana vienen a filmarme por parte de... De Westwood. Y este... Eh... Con el churro de Manuel Medrano. Bueno, a mí me fascina Manuel Medrano. Yo no sé tú, pero... A mí me encanta su voz. Me parece espectacular. Eh... Eh... Ya saben, entonces, lo de Navidad y... Y me da mucha alegría poderlo compartir con ustedes. Es un programazo, de verdad. Este... Eso, pues eso, María José. Pa'lante. Siempre pa'lante. Nunca voltear para atrás. Eh... Este... Lo de Navidad está increíble. Es un programa maravilloso. Fue aquel mes de octubre, ¿se acuerdan? Que estuvo... Bestial. Bestial, bestial. Y... Y fue para hacer este programa maravilloso que... Que tuve el gusto de... De estar con tantos compañeros. Con tanta gente que quiero tanto. Manuel Medrano, que yo no... Tenía el gusto de conocerlo. Y me cayó perfecto. Eh... ¿Quién más? Pues bueno, obviamente, Natalia, que la conozco. Mi Yuri del alma. Mi Carlos, que adoro. Este... ¿Cuál es tu país, Sandrita? Vamos a ser positivos. Todos los países pasan por crisis. ¿Va? Este... Vamos a... A ser positivos y a tirarle buena onda. ¿Por qué estás... Val Yepes? ¿Por qué estás de luto, mi vida? ¿Qué pasó en tu vida? Este... Estuve con Carlos. Estuve con... Bueno, Reik. Mis amigos de Reik. Que adoro con locura. Eh... Estuve con las chicas... Ay, tengo mala memoria ahorita. Tengo mala memoria. Pero... Sí, puro talento de Westwood. Sí, Angie. Claro que sí, mi vida. Pues son... Son este... Amalgamas que se hacen. Matiz estuvo... Este... ¿Con Gloria? ¿Terevil? Este pasó hace mucho, pero me fue muy bien. Yo la quiero. Ventino, muchas gracias. Aldana, muchas gracias. Ventino, muchísimas gracias. Este... Divinas, Ventino. Y este... ¿A qué andamos? ¿A qué andamos? Este... Muy contentas, muy felices. El tenis no la vi. No lo vi. ¿Dónde jugó Nadal? No lo vi, fíjate. No lo vi. Hay veces en la vida que hay que dejar hasta Nadal a un lado. Porque se necesita estar en otro lugar. Pero no pasa nada. Se los juro que no pasa nada. La vida pasa y... Y no pasa nada. Este... Oh, oh. Ahí está. Es que... Raro. México hace frío, pero mi cuarto está con mucho calor. Este... Vengan a Chile. ¿Qué más quisiéramos? A Bolivia, que nunca hemos ido. Dios mío. Qué ganas. Qué ganas de ir. El programa sale en Univision el primero de diciembre. Este... Les va a fascinar. No fui a ver a Federer, mi Cris. La verdad es que hay un acontecimiento importante ahorita en mi mundo. Y pues no. Ni modo. Hay veces que las prioridades son las prioridades. Ya hay que estar. Y ese es... Ni modo. Eso es lo que me toca hoy. Pero... Mi Marianita linda. Pero aquí estamos. Siempre con ganas de ir pa'lante. Y... ¡Mexicali! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Este... Todo bien, gracias a Dios. Todo está muy bien. Lo de Navidad, de veras, es un hermosísimo programa. Claro, se dejó todo web. Obvio. Porque pues son amalgamas que hacen. Y bendito Dios. Nosotros, la verdad es que... Fue un octubre violentísimo. Tuvimos muchísimas cosas que hacer. Ir allá, llegamos. Un mismo día a grabar. Eh... Muy cansadas de irnos a cantar. No sé, estuvo violento. Pero ya que ves que las cosas están y están divinas. No importa. El cansancio, ¿ya ven? ¡Ya pasó! Ja, ja, ja. Ya descansamos y... Y este... Ya descansamos y ya nos... Y ya. Y vamos a salir riquísimo en el programa. Eh... Yo no sé si estoy preciosa, Xochela. A lo mejor no estoy preciosa. ¿Por qué no he parado en todo el día? Corro que te corro. Este... Mira, mi Gerardo, tan precioso. Ay, es que lo veo ahí en la foto esta y me acuerdo de él. Ya nomás en... Porque te lo veo en la foto. Adiós, gracias. Eh... Mis pajaritos, muy bien. Fíjense que les conté lo de que Fernando me regaló una puerta preciosa en mi casa. Entonces estoy muy emocionada. Mañana pongo mi Navidad, viene a terminarme la puerta. Total, por esa parte estoy muy feliz. Gracias a mi ex esposo, la verdad. Gracias, porque... Y me hizo una mujer muy feliz. Muy, muy feliz con esa puerta. Ya luego se las voy a presumir, eh. Este, aquí estamos, Steph. Aquí estamos. Eh... A Tabasco, pues, este... Eh... Este... Planeando también mi Navidad con mis hermanos. ¿Conocen las piñatas? ¿Saben lo que son las piñatas en México? Son unas cosas muy mexicanas, que no hubiera visto muchísimo, que se llenan de dulces. Que se llenan de dulces, que se llenan de... Entonces voy a ir a comprar mis piñatas. A veces los niños, fíjense nada más que los niños... Las piñatas a veces se hacen de los superhéroes, de Batman, de... De... De los superhéroes. No, que yo ni sé de superhéroes. Entonces los niños les da mucha ansiedad, porque pegarle al superhéroe, pues, no está bonito. Entonces, este... Lloran, por ejemplo, si es un Santa Claus, le pegan a Santa Claus, pues, no está simpático. ¿Correcto? Entonces, este... No sé por qué esta cosa no enfría. Y... Este... Sí conocen las piñatas, ¿verdad? Entonces, bueno, estoy pensando en irles a comprar a mis sobrinos nietos. Unas pijamas padrísimas. Digo, unas... Perdón, unas, este... Piñatas divinas, que son de estrella, muy navideñas, para que... Este... Le echas dulces. Pero ahorita venía meditando, y saben qué, voy a hacer algo que me hace muy feliz. Les voy a meter dulces, pero también les voy a meter juguetes. Pero... Juguetes. Unos para ellos, y otros para que vayan a regalarlo a los niños de la calle. Lo he decidido en este instante. Entonces tendré que irme por ahí, disfrazada. No los he abierto, mis amores. Entiéndanme bien, mis corazones. Traigo una onda en mi mundo personal que me ha incapacitado de ver las cosas, las solas prioridades. Ya pasará. Ya me sentaré a buscar los regalos, ¿verdad? Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Pero entre queso, entre que tenemos que ir a entrevistas... Tercera guerra mundial cuando salen los caramelos. Mira, los llenas... Pues todo depende de la tradición, ¿no? Hay gente que los llena de frutas. Sí, ahí es buenísimo. Pero yo creo que me voy a ir infraganti, me voy a esconder y me voy a ir a un mercado, un mercado que hay aquí que es maravilloso. Que venden todo, desde el huevos, dulces, piñatas y que tiene padrísimo, padrísimo todo las cosas para las piñatas. Entonces, yo creo que está padrísimo que los chiquillos, que son los nietos de Mimi, mi hermana, empiecen a darse cuenta de que hay que... La Navidad es parte también de frutas, sí, sí. Yo no, ¿eh? Yo no les pongo frutas. No, no. A mí las frutas me dan hasta ansia cuando caen las frutas de la piñata, pues se echan a perder. Entonces, yo prefiero darles regalos, en este caso, otros regalos, que bueno, va a haber un lloradero aquí de niños porque van a querer los regalos. Pero no, van a tener un regalo para ellos y un regalo para los muchachillos, los niños que no tienen regalos, ¿no? Yo creo que es muy bonito y los llenas de dulces, chocolates, paletas, bien padre, bien padre. Y bueno, pues yo estoy muy emocionada, ya se pueden imaginar que estoy emocionada. Gracias, Val, pues estoy muy, muy, muy emocionada porque ya viene mi día, es el día 7 y estoy emocionada. O sea, es el siguiente sábado. Bueno, pues, ¿cómo me va? Me va muy bien. Las posadas, pues ya no sé. Ah, sabía más posadas en México. ¿Saben los extranjeros lo que son las posadas? Las posadas son, empieza en el 16 y al, al, del 16 al 23, creo, 22. Y es un poco, este, es un poco hacer como un, pues como lo que vivió Jesús, María y José, en tus pides posadas, los de dentro, fuera, con velitas, te quemas las manitas. Yo de chiquita, ay Dios, este, como me quemaba, me dolía. Y, este, ay, en Uruguay, qué nervios, muchas bendiciones, Uruguay, muchas bendiciones, todo, todo va a salir como debe de salir. Este, novenas, novenas, Melani, exacto. Aquí en México se llaman posadas y son del 16, tengo entendido que 23, creo yo, o 22. No me acuerdo, pero bueno, es bien bonito. Antes había muchísimas posadas, fíjate, de los grandes recuerdos que yo tengo. Es una casa de unos amigos de nuestros papás. Muchas gracias, amor, por los lentes, gracias. Este, la Virgen María, sí, exactamente lo que pasó, María, Jesús, José, y se hace muy bonito. Pero fíjense, de las posadas padrísimas que íbamos, es este, ya, hola, saludo a todos. Angie, ya te leí, Cecilia, ya te leí, Melani, ya te leí, Carlos, ya te leí. De ahí, de, este, ay, quiero ver si, bueno, no sé si hay. Y entonces, este, ¿a qué iba, eh? Ay, Dios mío. ¿A qué iba? Ah, a la posada. La posada que a mí de vez me trae muy buenos recuerdos porque nos llevaban a la posada. Y llegaba Santa Claus, llegaba Santa Claus. Y, este, se subía al, al, del 16 al 24, creo que no. El 24, no, no llega al 24 de diciembre. Es antes del 24. Gracias, gracias porque te gustan mis lentes. Este, y entonces llegaba Santa Claus. Y Santa Claus, del, 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 del techo, nos saludaba y nos daba, nos mandaba dulces. Y para mí eso era la posada del año. Uno esperaba esa posada porque veíamos a Santa Claus. Estaba ahí, trepado en el techo y nos hacía muy felices. Yo no sé si Fernanda venía a estas posadas. Yo creo que sí. Este, una posada, mi amor, Marce, es, es una representación del, de lo que vivieron María, Jesús y José, el borrito, el borrito. Y entonces cuando entran te piden posada. Y entonces tú afuera cantas. En el nombre del cielo, os pido posada. No puede andar mi esposa amada. Y nos de adentro. Aquí no es mesón. Digan adelante. Todo eso. Entonces hay como una, es como un teatro, es como una representación de lo que vivieron María, Jesús y José. ¿Ok? Y se lleva a cabo y se rompe piñatas y se cena y te dan agüita de frutas que se llama ponche. Este, es bien bonito, pero ya las, ahorita, hoy día, las posadas, no son muy, ya muy, se está perdiendo esa tradición, que es una pena. Porque de veras que era bonito, este, era muy bonito, pero pues, pues bueno, todo cambia. Todo cambia, ¿no? Y, y bueno, yo por lo pronto, pues no es que tenga aquí, este, una posada, pero, en mi casa, pero sí llevaría a cabo un poquito la tradición para que los nietos de mi mitad siquiera sepan de lo que estoy hablando, ¿no? Claro, pues que se pierda, pues que se pierda, pero en mi casa no. Entonces, siquiera que sepa, ¿no? Este, me encantaría a mí alquilar a un Santa Claus y que le diera a los chiquillos el regalo, pero, no, 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 este, ya no va a alcanzar. Y el presupuesto es muy alto. Este, en Navidad, pues, de pronto hay más trabajo en Diciembre, sí, gracias a Dios. Este, este, eso, María, el cojín caliente es maravilloso, de verdad, de verdad es maravilloso. Eh, sí, se pierden las tradiciones, pero hazlo en tu casa, no lo pierdas tú, ¿verdad? Entonces, si no lo pierdes tú, la tradición sigue existiendo en tu casa. Y, ¿qué más? Esta semana, pues, fue una semana de trabajo, hicimos algunas entrevistas, algunas cositas. Este, mañana vienen a, pongo mi Navidad porque vienen a filmarme, me da emoción, la verdad. Este, me parece muy bien. Voy a, ahorita le voy a hablar a mi gole, le voy a decir que si me le hace de Santa Claus, por favor. Estaría brutal, me gustó muchísimo. Pero que no se pierda en tu casa, mi vida, las tradiciones se mueren el día que tú quieras que se mueran. Antes, no. Este, o sea que... Sí, he ido a la nutrióloga, voy muy bien. Voy muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, me reí, me gustó muchísimo. Este, no, la fruta no, la fruta se magulla, o no sé cómo se dice. Se madura allá adentro. Por favor, alguien haga una foto de Manuel, vestido de... De Santa Claus, estaría increíble. Ay, chicos, me hicieron rey, gracias. Ay, no, yo la señora Claus, no, porque no, aquí en México nunca se usó la señora Claus. Pero Santa Claus, sí. Este... Está padrísimo. Este, gracias, Jair, yo también soy tu fan, también yo soy tu fan. Este, ay, no, me hicieron reír, ahora sí me hicieron reír. Eh, es que estoy viendo a Manuel, vestido de Santa Claus. Muy buena, Natalie Marcos, es buenísima, muy buena, muy buena nutrióloga. Este, pero yo me hallé muy bien con la mía, ¿qué quieres que te diga? La mía se llama Ceci, y yo me halló muy raquete bien con ella, la verdad. Ay, no, me hicieron reír con lo de Mijares. Eh... Es que... No, no, jamás me imaginé que si le decía yo a mi gordo que le hiciera. Eh... Eh, ¿qué más? Espérenme, 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 espérenme. Ah, ya fuimos a comer padrísimo con las amigas de Isabel. Este, que estuvo padrísimo, la verdad, padrísimo. La pasé genial y este... Este... La pasé genial, me dijo, general. No, no puede entrar, yo no tengo chimenea, es lo malo. Yo no puedo, no tengo chimenea. Pero puede entrar por una ventana o por la puerta. No sé. Fernanda, mi compañera, Isabel, muy bien, la verdad. Están muy bien, gracias a Dios. Están muy bien, muy bien, muy bien. Soldado de la Navidad, así lo vamos a decir. Lo voy a decir, si me hace, por favor, el favor de venir a ser el soldado de la Navidad. ¡Oh, my God! Acaba de temblar en Costa Rica, Dios mío. Ayer en México tembló tres veces, yo ni lo sentí. La verdad es que ni lo sentí. No, bueno, Nadal. No, eso me lo dejo a mí, en privado, el Santa Cruz. No, pero ya se casó. Con los hombres casados. No. Ay, desde París, porras. Qué delicia, hace años no voy a París. Me encantaría ir. Ay, qué rico. Me diste una envidia de la mala. Muy mala. Muy. Muy mala. Este... ¿Por qué no guardaste el año pasado? ¿Cómo? ¡Claro que lo guardé! Según yo, sí lo guardé. ¿Verdad? Bueno, hice mi mejor esfuerzo. Si no se guardó, era porque Dios no quiso. El concierto Mexicali. ¡Qué bueno que te gustó, César! Muchísimas gracias. Pues hacemos nuestro mayor esfuerzo y damos lo mejor en cada concierto para ustedes. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Este... Y entonces... Entonces... Está muy bueno. ¿Cómo subo esto? ¿Cómo subo esto? Está padrísimo. ¿Cómo lo subo, Dios mío? A ver... Ahí está. Mira. Ya tenemos un... Espérenme. Miren qué maravilla. ¡Qué maravilla! Gracias, secretaria. Me gustó. Este... Sí, en Monterrey. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos en Monterrey. Y nosotros nos vamos a hacer promoción desde el día... Primero, creo. Vamos para allá. Este... Bueno, pues ni modo. A subirle ahora. Antes era bajarle kilos. Ahora hay que subir. Está increíble ese Santa Claus. No, 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 no. Me hicieron re... Ay, Comitán. Qué precioso. Comitán. Ay. No me inspiro. Háganme alguna pregunta, por favor. Este... Muy buena. La secretaria es rápida, rabiar. Este... Este... Estoy muy emocionada de hacer este... Esta... Esta posada y... Y la... La cosa. Y mañana, este... Tof. Un nuevo novio. ¿Quién? No. Gracias, Grecia. No tienes por qué, mi amor. De verdad. El regalo son ustedes. ¿Cuándo lo van a entender? Mi mayor regalo son ustedes. No tienen que darnos regalos. Les juro. Les juro que no tienen que darnos regalos. Por favor. Por favor. ¿De qué? ¿Canción favorita? ¿De qué? María. Eh... No creo. Indra, no creo. No creo, no creo. Ya salió, por cierto, ese disco de Navidad. Ya compramos, Fernanda y yo, dos que necesitábamos. Se los debo a mi negrita chula porque me hizo el favor de... No, mi amor. Es que, Angie, cuando... Hago las llamadas, se trunca todo, corazón. ¿Verdad? Entonces, este... Ya no las hago, ¿ok? Ya, olvídense. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Ok, bye. La tanatología me gusta porque me intriga mucho la muerte. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es? O sea, yo no creo que acabemos dentro de una urna y se acabó. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho saber qué pasó. O sea, la gente que ha tenido muerte clínica, lo que viven. Finalmente, lo único seguro que tenemos, chicos. Nos vamos a morir, eso es seguro. Entonces, habría que prepararnos para morir. Pero, en su momento, ¿eh? Nadie se adelante, por favor. Cortando tema con José. José, ¿cuál tema, mi amor? No, no, no te leo. Este... Sí, ayer fue, mijos, al de Reyk. Yo quería ir, pero no pude. Ese Jesús, yo no puedo quererlo más. Bueno, a los tres, a los tres, los adoro. Pero, este... Ese Jesús es lo máximo. Y estuvo feliz, mi coasijo ahí. Liliana, mi amor. Este... ¡Ánimo, mija! En la vida todo va a cambiar. Todo cambia. Todo es una constante cambio. Y el día que entendamos eso, va a ser un poquito más fácil la vida. Me han hecho cartas astrales hace muchísimo que no. No sé si con una carta astral ya la hice. Pero no me han hecho cartas astrales, este... Últimamente. ¿Verdad? Sí, mi amor. Sí, sí. Es que entré tarde. Reencarnamos después del milenio. Esa está la creencia de cada una. O cada uno. Este... Esa pregunta no la contesto porque... Porque cada uno tiene su... Su filosofía en la vida, sus creencias. Y... Y este... Y ahí no me meto porque soy una gente pública. Entonces, tengo mis... Mis creencias muy guardadas en mí. ¡Ay! ¡Sarita! Entonces... Eh... ¡Uy! Val. Las once. Ya a dormir. Y mañana habrá que trabajar. ¿Verdad? Eh... Ay, sí. Yo creo que sí vivimos algo muy fuerte porque está bien fuerte. Y ahorita lo que está pasando. Hay tantísimos movimientos emocionales que está cañón. Eh... Las vidas pasadas, sí. Hay ese librazo que se va a muchas vidas, muchos sabios. Que a mí me fascina. Yo creo en todo. La verdad es que nadie tenemos asegurado nada, chicos. Nada. O sea, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que nos vamos a morir algún día. Entonces... La verdad es que... Este... Hay que prepararnos para eso. Pues me agarro la panza cuando canto. ¿Por qué cuando cantas te agarras la panza? ¡Ay, no sé! Ni cuenta había dado. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Para Cati de Zacatecas se las cantamos así. Hoy también es cumpleaños de Rosaura, nuestra amiga escritora. Ya le canté las mañanitas en la mañana. Beben los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río. Gracias, Cris. Qué maravilla. Este... Ay, estoy como mi nariz. Me está llorando. No me lloramos. ¿No te viste? No, no es cierto. No estoy triste. ¿Quién se embarazó psicológicamente? Todo puede ser. Duérmala que puede. Qué triste yo viéndote. ¿Por qué? Te adoro. Ah, vamos a volver al burrito ese zarandeado. No sé qué. No. No. No, no, no. No. Este... No, Marita. Ya quedamos en que no voy a saludar. Porque es que es muy aburrido. ¿Por qué no? Las leo. Puedo comprender que... ¿Cómo? ¿Cuándo? Emanuela, ahorita le hablo. ¿Qué le pasó en su pisito? Ay, Dios. Ahorita le hablamos. ¿Qué le pasó? Eh... Ay, yes. No, yes, yes, yes. Si nos reímos, ¿verdad, Ceni? Este... No. Me habló para saludarme, para felicitarme, pero no me cantó las mañanitas. No me cantó las mañanitas. No pasa nada, ¿eh? El burrito zarandeado. Dale con el burrito zarandeado. Lo conocí por ustedes. Eh... Ay, aguay aquí. Qué envidia. Ay, Juan. Qué maravilla. Qué maravilla. Este... No, pues, si se nos hizo daño en mirar, no es cierto. ¿Verdad? Este... Así es. Mis pajaritos están increíbles. Increíbles. No manches, de veras. Ahorita le voy a hablar. Ahorita le voy a hablar, decirle que ustedes me están informando que se hizo daño su tobillo. ¿Cómo que se cayó? Pues es que... ¿Brincó mal o qué? ¿Qué le pasó? Este... Pues gracias. Yo estoy bien, ¿eh? Yo acepto los cambios de la vida con naturalidad. ¿Verdad? Cuando no estás conmigo y en carne viva, Dios mío. Cuando no estás conmigo, es que te quiero, te quiero, te quiero corazón de flan con caramelo. Imagínate a mis cincuentas cantando, te quiero corazón de flan con caramelo. ¿El 21 cumple 15 años la chiquilla? ¡Vámonos! Tendidos como bandidos. ¡Caray! ¡Ya es grande! La última luna, ahorita la hablamos. Pisó mal. Ahorita le hablo. Inmediatamente le voy a hablar. Este... Si hay que aceptar los cambios. Sobre todo es que queremos que nunca cambie la vida y que esté estática para siempre. Y que lo que tenemos se quede como... ¡No! Así no es. Así no es. La vida es un constante de cambios. Todo cambia. Las células de tu cara, de tu cuerpo, cambian cada tres horas. Todos los días sale el sol, todos los días se mete el sol. No pasa nada. ¿Duele? Sí. ¿Pero qué va a pasar algo? No. ¿Lloras? Sí. ¿Y mañana? Un nuevo día. ¿Qué es mi esposo? ¿Qué pasa con tu esposo, corazón? Este... ¿Qué es mi esposo? Eh... Gracias, Claudita, linda. Gracias, mi amor. Con tu amor se fueron mis penas y llegó la felicidad. Esa se la canto a mi cos. Gracias a ti no siento tristeza ni dolor. Hoy soy muy feliz. Se la canto a mi cos porque así es. Porque cuando él llegó a mi vida me cambió. ¿Verdad? ¿Puede ser genial? Este... ¿Cómo va tú? Así es, mi Nati. Todo pasa. No hay nada que no podamos superar. No podemos estar ligeramente tristes. Claro que sí se vale. ¿Verdad? Pero... No pasa nada. Les agradezco sus oraciones. Pero no, no recen. Las cosas que se viven es para ser cada día mejores y más grandes. Y cada vez más grandes. Y cada vez mejores. Y así, y así. Les agradezco sus oraciones. Pero... Todo pasa. Todo pasa. Eh... Si supieras todo lo que siento, no me deberías escapar. Date prisa, que este sentimiento no es na, no es tan na fácil de encontrar. Déjame amarte, ven, ven, puedes ser genial. Tengo tantos besos sin estrenar. Ahí está. Eh... ¿Cuál? Es que también me empiezan a pedir canciones. Por eso no me gusta cantarles, porque Dios me libre. Empiezan a cantar canciones, pedir canciones ilegales. Para mí, Isaela, Isalela, o no sé cómo te llamas. Para mí, para mí, para mí, para mí. Es la canción más fea que hemos grabado. Ilegal, ilegal, fatal. Con Liliana, claro. Claro, claro que tengo comunicación. Ella me llamó el día de mi cumpleaños. Nos quedamos largo tiempo hablando. La quiero un montón. Un montón. Este, qué bueno que te gusta, Melani. Qué bueno, qué bueno. Para mí, para mí, para mí, para mí. Es la más fea. Así tú me dices, qué canción has grabado que te choque ilegal. Punto. ¿Verdad? Yo coro por eso, ¿verdad? No, 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 no. Horrible, horrible. Rota contra tus demonios, yo futuro flaco, rota con los sueños. Astillado, rota contra tu fantasma, suplicando amor. Ah, le digo que eres, órale. Yo le digo que tú tienes, que yo, que hay en mi mundo una mujer que dice que eres esposa de Manuel. Fíjate que de las personas que más admiro yo en la vida, por inteligente, por íntegra, por bárbara, es la esposa de Manuel. Te lo juro. Fíjate, reflejo. Solo son Cristina. ¡Cristina parece la prima Cristina! ¡Ah, qué maravilla, Cristina Perqueriz! Mira, ahí estás, prima Cris. Ahí está. La amo. Te amo. Y tú de Manuel Mijares, ya lo sé, ya lo sé. ¿La prima dónde andará? Pues yo creo que en su casa, ¿no? Prima Cristina, ¿dónde estás? En tu casa. Ja, 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 ja. Ahí está la prima Cristina, preciosa. Que estuviste en Europa, ¿verdad, Cristina? Ya me contaron el chismazo. ¿Eh? Qué rico, qué rico que estuviste en Europa. Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormentas, ni amigos, ni esperanzas. Sí estás en su casa, pero la huerca se fue a Europa. Me contó un pajarito. Y no los de mi jardín, ¿eh? No, no, no. Eh, qué bueno. La verdad es que las entrevistas o las hacemos amenas o las que más se aburren somos nosotros. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Westwood no encuentra ni un minuto que nos deje libre para eternos una... ¿Quién? Cristina, ¿no? Cristina está casada hace muchos años. Muchos, muchos, muchos años. De, ay, Cristina, por favor, no mi prima, otra Cristina. Pobre de él que sé que está perdido y no lo puedo detener. Pobre de él que el amor que me... que le tiene no lo deja casi ver. Pobre de él que está pasando lo que yo pasé. No, no me acuerdo. No me acuerdo. No, el cielo es mío no me acuerdo tampoco. Y ese sí es reciente, fíjate. Ay, y Sasán, ¿por qué insiste con salúdame? Atrapada, encantada, en la magia de tu amor. Sin él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir. Y atrás siento que la tristeza se hace el que me empieza a seguir. Ay, caray, quiéreme hasta que no puedas más. Y después, quiéreme más. No, las entrevistas con Adela son padrisísimas. A mí me fascina ir con Adela, la verdad. Alguien llena mi lugar. Otra llena mi lugar. Yo no lo puedo creer. Siempre creí. Ya canté. Puede ser genial, Fabián. Ya canté. Oye, sí. Supe que la abuela se fue a Dominicana. Le voy a decir que nos lleve. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál? ¿Con qué canción? ¿Con cuál, oye? No. Tú siempre pides algo de mí. Se va muriendo. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Saber por qué te vas, amor. Se solicita un amor. Que me ame así, tal como soy. Ya, chicas, ya. ¡Ya! Todavía. Espero que vuelvas un día. Todavía. Le siento en mi puerta en las tardes para verte llegar. Todavía hay amor. Todavía. Amor, canalla, me vas a matar. Serpentinas de papel, terremotos en la piel, todo y tolinada en la ruleta, cabecita hueca. Que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como él olvida. Que estoy desconcertada, que no sé darle un paso sin él. Mientes tan bien, que me sabe a verdad todo lo que me das. Ya te estoy amando. Mientes tan bien, que he llegado a imaginar que tu amor riega de piel. El farsante, no me acuerdo, y es mi alta. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! La usurpadora, la usurpadora. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oh, me voy! ¡Oh, me voy! Un vallenato, cantenme ustedes. Yo no me acuerdo. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Se trata de platicar, no de cantar. ¡Qué horror! ¡Oh, me voy! Como dice el dicho, ¡oh, me voy! Este, vamos a poner acá. Para que ya, no me anden. Y siento. Ya les canté, oiga. Este, pues no, ya, después del canto ya me aburrí. Entonces, pues les deseo todo el amor. Lo mejor que existe en esta semana, que la tengan, por favor. Este, que estén rodeados de muchas bendiciones, de eventos increíbles. Y de eventos, quizá no tan increíbles, pero que tengamos la capacidad de recibirlo con todo nuestro amor. ¿Va? Porque todo en la vida pasa. Y todo en la vida es para que seamos más grandes. Martita, un beso muy grande. Besos a todos, todos, todos. Y este, no, a mí no, yo no me porto mal. Y tampoco invito a los que, si me porto mal, tampoco invito. Pero que tengan una lindísima semana. Los quiero mucho. Y ya estarán viendo, pues, mi abuelito de Navidad. Este, hasta pronto. Y que Dios me los bendiga. ¡Suscríbete al canal!